Hola a todos y bienvenidos a este video de Errores Spanglish. Hoy un clásico hacer negocios es Make Business o Do Business. Si no lo sabes no tienes ninguna posibilidad de saberlo. La regla de Make es construir y Do es ejercer una actividad, hacer una actividad. Funciona a veces pero no funciona bastante, entonces olvídate de intentar aprender una norma y tratar de conocer las frases que vas a utilizar más que otros. Entonces, si tú nunca vas a decir hacer negocios, pues no aprende esto, pasa el próximo video, no pasa nada. Pero si vas a utilizar esto, y la mayoría de gente van a utilizarlo en alguna situación en su vida escribiendo o hablando, entonces esto en realidad es una de las frases que sí tienes que intentar memorizar y machacar. ok, memorizar al principio, ok, pero después es machacar, escribir frases con ello en el pasado o en el futuro, voy a hacer negocios en India, hice negocios en India, Steve Jobs está haciendo negocios en India, ok, y escribirlo en muchos tiempos verbales y así quizás puedes internalizarlo, ok, entonces como ya sabéis no es make business, es do business, ok, I do business with that company, yo hago negocios con aquella empresa, I do business with that company, ok, entonces no es muy complicado pero no dejes que el make y el do te vuelves loco con ello, ok, es una cosa que casi nunca vas a dominar, entonces olvídalo, ok. Tengo un enlace aquí al video que he hecho sobre make and do, donde explico un poco más al fondo del tema de make and do, entonces haz click aquí para ver esto, ok, o puedes haz click aquí y pasar al próximo video con un error spanglish, ok, y como siempre os os pido que me dais una suscripción abajo, solo es un click para vosotros, para nosotros es muy importante para crecer el canal y nos ayuda a hacer más videos, entonces si te gusta el video solo te pido hacerle click, si ya has suscrito al canal puedes compartir el video en vez de tu suscripción porque ya tienes la suscripción, ok, thank you very much for watching this video, see you in the next video, o nos vemos en los comentarios, o puedes ver el video otra vez, ok, thank you for watching and bye bye. Bye bye. Bye bye. ¡Suscríbete!